Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que se hace. en el mundo de la humanidad. ¿Qué pasa con la maternidad? que si la maternidad no se desarrolla por la vía de la interacción de las fusiones maternas, del deseo materno, pues entonces la criatura no se activa su propio sistema y entonces ahí se inicia la congelación del sistema de autorregulación de la criatura humana. Entonces cuando decimos, por ejemplo, hablábamos antes desde lo del método madre-canduro, por ejemplo, que es lo que se ha observado, que las criaturas apegadas a las madres pues responden mejor a todos los niveles de su fisiología y de su metabolismo basal, inclusive, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando constatamos eso y no vemos...? Pues una de las cosas que se ignoran es que lo que hace continuar todo eso es el sistema sexual, cuando no lo vemos, nos creemos que es una cosa superficial, física, o sea, que yo te cojo y te abrazo y ya está. Y da igual con qué empatía o cómo se haga ese abrazo, cuando no es una cosa mecánica. Es una cosa de que el ritmo que decía Le Boyer, del mundo ciego y todopoderoso y ciego del mundo visceral, los ritmos, las pulsiones de las entrañas de la madre, conecten con el ritmo de las pulsiones de las entrañas del bebé. O sea, que es una cosa de relación pulsátil y rítmica, que por eso a un niño cuando se le mece o cuando se duerme, si se le sube a un coche, a ver, vamos a subirle al coche a dar una vuelta para que se duerma. El traqueteo está haciendo alusión a ese ritmo que la criatura reconoce y necesita, ¿no? El ritmo de la cosa entrañable. Entonces, por eso, cuando se pacta exteriormente o se hacen exteriormente lo que se tiene que hacer con un bebé, pues en realidad va en contra de lo que tiene que ser, porque resulta que con eso la madre se cree que haciendo eso ya está viendo lo que quiere que hacer y con eso lo que se está haciendo es impidiendo que la madre se deje guía por sus pulsiones, por el deseo materno. Es decir, que lo importante en la relación de la madre y la criatura es el encuentro a nivel libidinal, a nivel de pulsiones, a nivel del deseo materno. No tanto eso como físicamente hacer los gestos o las posturas o lo que sea, porque si tú coges la postura o lo que sea porque te lo dicen de fuera y no porque te... Sin transmitir esa empatía, no estás reactivando el sistema sexual de la criatura humana que es del que depende todo lo demás. Antiguamente, la eliminación de la madre se hacía, esto lo comentaba y se me lo ve muy bien, poniendo una serie de excusas, pues que la madre estaba impura, la medicina yurídica pues ya mandaba para su titular carostro potines de miel con no sé qué, es decir, que había toda una serie de... transmitían unas creencias de que era malo al principio el contacto, o que era malo la leche o que era malo el carostro, para ejecutar esta separación. Ahora la separación se ejecuta por una serie de creencias, pues eso, entre creernos que tenemos que hacer lo que nos dicen desde fuera, o sea, que hemos entregado un poco la confianza en los cuerpos, la hemos depositado en los expertos, en las instituciones, en seguir las rutas que nos mandan, los pediatras, lo que sea, seguramente la gente con su mejor intención, pero eso lo que hace es frustrar el encuentro desde las pulsiones amorosas y sexuales de la madre y de la criatura. Entonces, una cosa muy importante es que la etapa, uno de los que digo que se ignoran y que es muy importante, es que se ignora que la maternidad y toda la crianza es un proceso de la vida sexual de la mujer, y está guiada por el sistema sexual, o sea, las pulsiones sexuales son las que desencadenan los procesos y cada proceso determina el siguiente, es decir, que es un continuo fisiológico y psicológico de procesos que arrancan con pulsiones sexuales. Entonces, pero además esto no se frustra, no se frustra solo con el embarazo o con el parto o con la lactancia, se frustra cuando desde niña, la niña no desarrolla su sistema sexual, porque en una mujer, en una vida humana cualquiera, el sistema sexual arranca con el propio nacimiento, y es un continuo de procesos. Cuanto más desarrollo de la sexualidad infantilaria, más viva estará esa mujer y mejor será su maternidad, su parto, etcétera, etcétera. Es decir, que el proceso de cortocircuitar la maternidad no es un momento, no es el momento de la humanidad, sino que arranca con toda la devastación y con toda la prohibición de la sexualidad de la mujer. Entonces tenemos, encontramos que un periodo muy importante de la vida de la mujer es la lactancia. Ahora mismo la lactancia es, antiguamente era importantísmo, porque era además la etapa más larga seguramente del estado sexual de la mujer, que se mantenía durante más tiempo, era posiblemente la lactancia. En toda la vida de la mujer, su actividad sexual mantenida más tiempo, era la lactancia. Esto, como dice Mishelodén, significaba unas dosis de prolactina en el tejido social, que es la hormona del cuidado, que ahora mismo no resisten. Es una explicación en términos bioquímicos del francicidio, de que en lugar de cuidarse los rusos a los otros, claro, si lo que la bioquímica que acompaña al cuidado de la vida desaparece, pues estamos ahí muy mal. Entonces, esa época de lactancia de la mujer nos remite a una cosa que es el grupo de mujeres. El grupo de mujeres que se unían y que se juntaban para la crianza y para la lactancia, que es lo que llama Marta Goya la urdimbre del tejido social, como Bachofen llamaba el butertum, el entorno de la madre, que no era una mujer, no se hacía madre sola, se hacía madre en un entorno de mujeres. Entonces, si me puedes pasar un par de...